CMM Producciones es una empresa de televisión que desde hace más de 15 años brinda el servicio más completo a la industria de entretenimiento audiovisual. Fundamentados en un personal altamente capacitado y orientado hacia los resultados oportunos de excelente calidad y siempre de la mano de la más avanzada tecnología de televisión y audio profesional. En CMM Producciones mantenemos un alto nivel de calidad en nuestro trabajo, que a través de los años nos ha dado un prestigio que habla por nosotros en cada producción que concluimos. Somos expertos en la producción y realización de programas de televisión, videos musicales, comerciales para radio y televisión, conciertos en vivo, documentales, infomerciales, coberturas nacionales e internacionales para canales de televisión, hasta la producción de DVDs y productos multimedia para industrias. Nuestro staff de productores, editores y diseñadores, al igual que nuestra infraestructura de tecnología, está en capacidad de tomar diversidad de proyectos y mantenerlos bajo el mismo techo. Estamos orgullosos de nuestro trabajo y como decimos, nada sale de aquí hasta que esté bien hecho. Documentales Si su necesidad es la de producir un video promocional, corporativo o educativo, nuestro staff de creativos logrará sacar adelante su proyecto. Estamos en la capacidad de producir en nuestro estudio o enviar un equipo técnico a producir en locación. Sí, nuestros editores son magos que rutinariamente sacan conejos de sus sombreros. Ellos harán lo que sea necesario para lograr que su producción consiga el reconocimiento que corresponde. Hemos logrado satisfacer las necesidades de nuestros clientes en lo referente a documentales institucionales debido a la metodología comunicacional que empleamos, siempre alineados al contenido conceptual que el cliente quiere hacer llegar a sus clientes internos y externos. Entendemos la importancia que representa el comunicar con exactitud su mensaje. El proceso de preproducción, producción y postproducción está siempre de la mano del punto de vista del cliente, logrando así que los tiempos de entrega sean optimizados y con mínimos tiempos de corrección. Comerciales CMM Producciones cree firmemente que las producciones comerciales tienen que mantener presupuestos reales. Entendemos que los mejores comerciales no están muchas veces relacionados al costo de producción, sino más bien de la mano de las grandes ideas. Encaminamos nuestra experiencia en lograr que el cliente pueda comunicar su publicidad con efectividad y oportunidad, manteniendo presupuestos que estén al nivel de sus posibilidades. Producción de animaciones 3D CMM Producciones ha sido también pionero en la creación de producciones animadas virtuales 3D, utilizando tecnología de vanguardia que se utiliza en los más importantes estudios de producción digital del mundo. Sin duda, es un recurso que marca una gran diferencia al crear una producción o publicidad. Producción de programas CMM Producciones, a través del tiempo, ha trabajado en integración con los más importantes canales de televisión en la producción y coproducción de programas de televisión que han plasmado los intereses de la audiencia ávida de ver producciones con calidad que cumplan con los objetivos de la televisión, que son los de comunicar, entretener, culturizar y divertir. Ya sea en programas grabados o en vivo, nuestra capacidad de producción supera las necesidades, siempre logrando los objetivos con muy alta calidad. Por esta razón, hemos superado sus expectativas, manteniendo un alto nivel de calidad y, sobre todo, valor agregado, que lo traducimos en producciones del nivel que nuestros clientes demandan. CMM Producciones Buenas ideas Excelentes resultados CMM Producciones PNew